Y mandatario Luis Abinader declaró que hay confusión en torno a la citada ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Afirmó que debido a los delitos cibernéticos que se registran en la actualidad, el gobierno tiene el deber de proteger al país. Desde antes de su promulgación, la ley ha sido cuestionada por varios sectores que advierten que la misma podría transgredir la libertad de prensa, el derecho a la intimidad, el secreto bancario y otros. Tenemos unos ataques en términos de ciberseguridad que no estaban ocurriendo anteriormente. Tenemos que evitar que como en otros países el crimen organizado llegue a la República Dominicana. Quienes cuestionan la norma citan el artículo 11 como el de mayor preocupación porque establece que todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales, estarán obligadas a entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia todas las informaciones que ésta requiera, sobre las cuales se tengan datos o conocimiento. Es porque la ambigüedad de la redacción de la ley puede darle carta abierta a quien haga una interpretación errónea del sentido, del espíritu de la ley. El gobierno se comprometió a acatar la decisión que adopta el Tribunal Constitucional ante cualquier instancia que sea apoderado por parte de individuos o instituciones que se sientan afectados. Y yo voy a animar a que conversen todos para que cualquier preocupación que creo y dicen los proponentes de la ley que no lo hay, pues lo discutan y puedan interpretar realmente la ley. Este es un gobierno esencialmente democrático. No nos quita el sueño de que esté en vigencia porque tenemos dos caminos. Uno, que en coordinación con el Poder Ejecutivo, en caso de que así lo entendiera, poder someter al Congreso Nacional los reparos que se entiendan necesarios, o dos, atacarlo por la vía de inconstitucionalidad a través del Tribunal Constitucional. Entretanto, la Sociedad Dominicana de Diarios, que ha estado haciendo consultas con juristas expertos en derechos fundamentales, informó este viernes que saluda y acoge la iniciativa del presidente Luis Abinader de propiciar un diálogo en torno a la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Y en el caso de los periodistas, que somos depositarios a veces de informaciones confidenciales, que podrían ser o no consideradas de interés para el DNI de acuerdo a esta ley, nosotros podríamos estar sometidos a presiones. El artículo 26 de la recién promulgada ley establece que las sanciones por violaciones a la misma van desde dos a tres años de cárcel y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. ¡Gracias! ¡Gracias!